Hola personitas detrás de la pantalla, les doy la más cordial bienvenida a mi mundo, mi hogar. El día de hoy les voy a compartir unas pequeñas compras que estuve realizando en un local que abrieron muy cerca de donde yo vivo. Pues son como los productos chinos que ya les había mostrado antes. Y vean, voy a empezar con esta tablita para picar. Me gustó porque cuando uno pica jitomate, aquí se puede quedar todo el juguito y no se desparrama como pues en las otras tablitas que yo tengo. Siempre se me anda chorreando el juguito. Vean, acá tengo este escurridor de cubiertos. Me gustó mucho este diseño, aunque no mucho el color, pero solo había así o azul. Y bueno, pues decidí agarrar este. Este me gustó, trae tres compartimentos, quizá puedo ponerle cucharas, tenedores y aquí las cucharas cafeteras, las más chiquitas. De este lado tiene para que se pueda colgar. Yo quizá lo esté guardando en una puerta y lo cuelguen. Pero sobre todo lo pensé porque a la hora de la comida, pues simplemente lo pongo aquí y cada quien agarra el cubierto que necesite. Bueno, por acá tengo estos cepillos para tallar la taza del baño. Me gustaron mucho. Había en estos dos colores y en azul. Me gustó más el precio. Me encantó mucho el diseño que trae la base. Y vean, por acá está como más pequeñito, ahí donde se guarda lo que es el cepillito. Pero déjenme les abro aquí para que se vea muy bien. Bueno, voy a abrir este color lilita porque es el que voy a estar usando primero. Y pues de una vez mostrarles. Siento que por el precio está muy bien. Lo que me gustó mucho es que el manguito viene como más largo de lo normal. Y pues eso es bueno porque así no me voy a tener que agachar mucho. Y pues el cepillito se ve que va a funcionar bastante bien. Es más o menos como los que venden en prichos. Pero como les digo, el manguito es más, más este larguito. Y vean, este diseño fue el que me encantó. Bueno, acá les voy a mostrar. Estas son unas cucharitas medidoras. Y me gustaron mucho, pero hay que creen que yo pensé que esto era una cereza. Cuando lo vi de lejos, después pues simplemente lo agarré y no me fijé bien. Que realmente son unos corazones. Pero pues se ven bonitas de todas maneras. Este es para poner aquí como cuando echa uno el huevo. Y que salga solamente la clara y la yema se quede ahí. Y al menos aquí es como lo especifica el uso. Pues sí están bonitas. La verdad es que, pues para cambiarle un poquito con lo que tengo. Y bueno, por acá les muestro esta macetita. A mí me gustan mucho las plantitas. Si ya se dieron cuenta. Aunque sean artificiales porque pues yo no tengo el tiempo como para estar cuidando muchas naturales. Así es que, pues son bonitas para la decoración. La verdad es que le dan otra vista. Súper sencillo. Y vean, por acá compré esta. Esta es la segunda que compro. La otra ocasión compré una de estas. Y me gustó muchísimo. Y por esa razón me traje otra. Porque como les digo, para la hora de la decoración. Pues ayudan bastante este tipo de macetitas. Aquí les voy a compartir. Estas son unas toallitas de microfibra. Pues sí, las quiero usar aquí para la cocina. Pues dice que, bueno más bien, aquí está la sugerencia de uso. El azulito, aunque traigo una blusa azul. El azul no es mi color favorito. Pero pues bueno, venía en este paquetito. Y pues ni modo, hay que utilizarlo. Y pues se sienten bien suavecitas. O sea, no son como las microfibra que venden en prichos. Estas son como más gorditas. Y estas son más delgaditas. Y vean, o sea, no están muy grandes. Pero tampoco están tan chiquititas. Me gusta mucho. Yo creo que miden unos 20 por 20. Yo creo más o menos es lo que mide. Y siento que tienen un buen tamaño. La verdad, para estar limpiando por acá. Porque pues sí, requiero muchos trapitos. Y bueno, ustedes no ven. Pero por acá hay un poquito de polvito. Que el viento lo trae. Y esta barra es muy sangrona. Porque pues aquí se marcan luego, luego las manos. O los dedos. Se marca todo eso. Y pues bueno, aquí trae 5. Y fue lo que me gustó. Que traía varias en varios colores. Pues también encontré que creen que estos espejos me encantaron. Son dos espejos, 42 pesos cada uno. Y pues me gusta. O sea, son súper, súper sencillos. Para que les voy a decir que son una gran cosa. La verdad es que esto es un material plástico. Y me gusta. O sea, me gusta la forma que tiene. Porque quiero intentar hacer un DIY. Que yo tengo ganas de un arreglo en la sala. Y pues veré si me va a quedar o no. En la parte trasera también es plástico. Y bueno, por acá tengo estas. Como, ¿cómo se pueden llamar? Repisitas. Me gustaron desde que las vi. Había así y había unas más grandes. Me gusta este diseño que tiene por acá. Yo ya tengo unas canastitas con este diseño. No sé, me gusta muchísimo. Y pues vienen dos. Cada paquetito trae dos. Y pues aquí vienen todos sus, como, cositas para irlo armando. Quizá si yo quiera que esté un poquito más alto. O que tenga más repisitas. Simplemente compro otro jueguito de estos. Y pienso que se lo podría añadir. Quizá sí, quizá no. Pero yo creo que sí. Vean, es muy, muy fácil de armar. La verdad es que no cuesta trabajo para nada. Y sí me gusta. Me gusta, pues, la manera en que viene este tipo de canastitas o repisitas. Y por acá me encantó este tapetito. Pero quiero mostrarles. Aquí según trae la sugerencia de uso. Pero pues son bien mentirosos. Porque este tapetito, pues, no mide lo que está aquí en el dibujo. Es un tapete muy sencillo. De esos que compra uno para la entrada de la casa. Pero me encantó que está súper, súper suavecito. Y que creen que hasta ahorita estoy pensando que quizá si me hubiera traído unos dos. Los unía y quedaba más grande. Y bueno, por acá, pues, yo fui a Gualdos. Y agarré estas hojitas. Porque no había otra cosa más que ver por ahí. Pero, pues, voy a intentar también hacer un DIY con estas hojitas. Voy a ver si resulta. Porque siempre quiero hacer todo. Y a la hora de la hora nunca tengo tiempo de hacer nada. Pero, de verdad, este sería mi segundo año intentando hacer algo con decoración de estas hojitas. Porque ya tengo muchas cosas con ese tipo de hojitas. Y vean, es de esta marca. Que maneja Gualdos. Y me parecieron muy, muy bonitas. Y bueno, pues, aquí están más de cerquita las cosas. Que fue lo que yo compré. No me gasté mucho. Y siento que puedo decorar un rinconcito de mi hogar. Son cositas de utilidad. Y, pues, no sé. A mí me gustaron mucho. Y, pues, quería compartírselas. Porque, de verdad, que hay veces que uno gasta más en otros lados. Pero, si uno le busca, consigue mejores ofertas. Y, bueno, quiero, pues, agradecer a cada una de las personitas que me ha dejado comentarios muy bonitos en mi video anterior. Mil gracias por acompañarme siempre. Mil gracias por dejar su comentario. De verdad que aprecio mucho su compañía. Y yo sé que hay personitas detrás de la pantalla que están ahí en el anonimato. Y también les mando un beso, un abrazo. Y mil gracias por siempre acompañarme. Les mando besitos. Hasta la próxima.